Hola mis amores y bienvenidos a Maribel Cosmetics. Yo soy Maribel y en este vídeo les quiero hablar de cómo cuido mis manos, cómo las hidrato, cómo las protejo, sobre todo ahorita con esto de la pandemia que cada ratito tenemos que estarnos lavando las manos y con el alcohol se resecan muchísimo. Así que hoy les quiero compartir mis productos favoritos para cuidarlas. Este es el primer vídeo que hago de cuidado de las manos en el canal. En todos estos años no había dedicado un vídeo a pues cuidado y consentir las manos, así que espero que les guste mucho porque me lo habían pedido bastante, que les sean útiles mis consejos. Si es así no olviden dejarme sus deditos arriba y ya saben que si quieren ver más vídeos relacionados con cuidado de las manos, con manicura, con uñas, etcétera, no olviden dejarme sus sugerencias en los comentarios. Y si son nuevos en este canal mis amores los invito a que se suscriban y activen esa campanita de notificaciones que está justo al lado del botoncito de suscribirse para que no se pierdan mis vídeos los martes y viernes. Y ahora sí mis amores pónganseme cómodos y comenzamos. Lo primero que les quiero recomendar antes de entrar que a cremas o tratamientos y todo este rollo, y esta es una regla de oro para mí, no me pueden faltar, usen guantes de plástico para proteger sus manos, sobre todo si hacen qué hacer, si lavan los trastes, si lavan la ropa, si sus manos están en contacto con químicos que pueden irritar sus manos, que las pueden resecar, no duden en usar sus guantes de estos reutilizables. Duran bastante la verdad y es que yo noto una gran diferencia a cuando los estoy usando cada que lavo un traste, no importa que nada más sea, no sé, dos tacitas y un sartén. Los días que me da flojera y no uso los guantes, mis manos están súper ásperas, me salen bombitas y bueno, es que yo tengo la piel también muy muy sensible. Sé que no todo mundo aquí tiene dermatitis, pero si son de pieles sensibles lo van a notar muchísimo el cambio cuando usen guantes porque créanme sus manos se los van a agradecer, van a estar mucho más cuidadas, no se van a irritar y el trabajo de digamos recuperarlas después va a ser mucho más fácil que cuando ya las tienes muy maltratadas. También los guantes para hacer jardinería, si es que hacen trabajo en el jardín, que con las plantitas, etcétera, además de que te protegen de que no te vayas a cortar o raspar, también protegen tus manos de estar en contacto con otras cosas que luego usamos para jardinería que nos pueden irritar las manos e igual los guantes de vestir o los guantes para mantener calientes nuestras manos cuando es invierno. Si vives en un lugar donde los inviernos son muy crudos, donde luego sopla el viento helado, no me dejarán mentir que es horrible los días que se te llegan a olvidar los guantes y sales y regresas con las manos prácticamente quemadas del frío, rojas, se te hacen grietas. A mí por ejemplo me han llegado a sangrar y duele horrible sólo porque no me puse mis guantes y luego tardan las manos hasta dos o tres semanas en recuperarse de digamos esa quemada del frío, así que por favor protejan sus manos ya sea con los guantes de estos de plástico reutilizables o con los de jardinería o los de vestir. Créanme, los guantes son los mejores amigos de sus manos. Y un producto que empecé a incluir en mi rutina a partir del año pasado que noté pues que tenía que lavarme mucho más seguido las manos y se me resecaban muy feo por el alcohol son los jabones para manos que contienen crema hidratante en su fórmula como este de Nivea o este otro de Duff. Los dos son muy buenos, limpian súper bien las manos y te dejan ese efecto como si tuvieras puesto crema hidratante después. No es necesario tener que ponerse crema inmediatamente después de lavarse las manos como con otros jabones que usaba antes que me dejaban las manos bien limpias pero luego luego después de secarlas se sentían como secas como que muy tirantes y pedían a gritos la crema hidratante. Con estos jabones no me pasa eso y además los dos huelen delicioso. El típico aroma conocido de las marcas Duff y Nivea así que se los recomiendo mucho. Si no quieren invertir un poquito más de dinero en estos jabones no es que sean caros pero son un poquito más costosos que otras marcas por ejemplo del súper o de farmacia pues les recomiendo que se consigan un jabón para manos que en su fórmula contenga aceite de almendras o aceite de olivo que también ayudan a hidratar las manos y las limpian igual de bien que estos jabones por ejemplo con crema hidratante y tienen un precio un poquito más económico. Y otra cosa que también les recomiendo es que siempre tengan a la mano una buena crema hidratante para las manos. Por ahí alguien me preguntó una vez cuántas veces es necesario reaplicar la crema para manos durante el día y yo le contesté las veces que te acuerdes, las veces que puedas, sobre todo ahorita que nos lavamos mucho las manos pues cada que tengas oportunidad reaplícate tu crema hidratante sobre todo si tienes como yo pues tendencia a tener la piel de las manos muy seca o que se te irrita muy fácil cuando empieza a resecarse pues ahí es cuando te la tienes que reaplicar. Para el día me gusta usar cremas hidratantes que son ligeras que no me dejan sensación pues grasosa o resbalosa y la que estoy usando actualmente es de la marca Garnier, es la Hand Repair, contiene alantoína y se siente deliciosa en las manos, te las deja sedositas, se absorbe rápido y no te deja las manos pegajosas ni resbalosas. Me encanta, tiene un aroma muy muy suave y para manos maltratadas o resecas se las recomiendo mucho. Y por la noche me gusta usar una crema que sea tal vez un poquito más pesada o más cremosa en su consistencia, que sea un poquito más humectante, más hidratante a profundidad como tipo tratamiento mascarilla por las noches y una que descubrí hace no mucho y me encantó es de la marca Palmer's, es la Raw Shea y no contiene parabenos, ni talatos, ni gluten, contiene manteca de karité y la manteca de karité es buenísima para la piel maltratada, la piel muy reseca, te deja las manos como si te hubieras puesto un primer para el rostro de estos que son para alisar la piel, pues te deja las manos súper lisitas, suaves, muy hidratadas y además también calma la piel si tienes irritación. Yo soy de piel muy sensible a diferentes ingredientes que hay en las cremas para manos e incluso cuando la tengo media irritada, esta crema me ayuda a calmarla, a que se sienta mi piel pues digamos reparada, suavecita y bueno se les recomiendo mucho. No quiero entrar tan en detalle a hablarles de todas mis cremas favoritas para las manos porque creo que necesitaría un vídeo en especial para eso, pero si quieren que les recomiende mis cremas favoritas para manos del súper o de farmacia ya saben déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y otro consejo al que muchas personas de plano no le ponen atención y es bien importante es también protegerse las manos del sol. Así como nos protegemos la cara y el cuerpo o el cuello pues también hay que proteger nuestras manos porque es de los primeros digamos lugares o las primeras zonas de nuestro cuerpo donde se nota el envejecimiento, empiezan a salir manchitas y pues también necesitan cuidado porque es una parte de nuestro cuerpo que tenemos muy expuesta al sol. Así que les recomiendo siempre utilizar un protector solar sobre todo si van a andar fuera, si por ejemplo manejan mucho, también se queman mucho las manos al traerlas en el volante, en general si viven en climas cálidos o incluso en climas digamos templados, no tiene que ser el solazo así, pero si vas a estar afuera de tu casa sí te recomiendo aplicarte una crema protectora solar o una crema hidratante que ya tenga factor de protección solar. Yo las que estoy usando ahorita, bueno son de hecho dos protectores solares, empecé usando este que es de la marca Baby Love, no tienen que usar esta marca, esta es una marca de productos para bebés, de hecho es un protector solar que usé para mi bebé porque es para pieles sensibles, contiene vitamina E, es libre de perfume y de nanopartículas, de microplásticos y todas estas cosas, es a prueba de agua y tiene un factor de protección solar del 50 y hace como dos meses que les comenté que me ha tenido una dermatitis horrible en mi piel por haber lavado ropa precisamente sin usar guantes, pues empecé a usar este protector y no me irritaba, no me ardía en la piel y protege súper súper bien, es muy suave así que les recomiendo protectores solares para bebés que no contengan perfumes ni nada de estas cosas irritantes, es muy bueno y ya una vez que me cure de este problema de la dermatitis también empecé a usar este otro protector solar de la marca Garnier Sensitive Expert, es para la cara y el cuello pero yo lo uso para las manos y no tiene sensación grasosa, tiene un factor de protección solar del 50, es ligeramente hidratante pero no te deja las manos resbalosas y protege súper bien del sol, así que cuando voy a salir me aplico un poquito de crema protectora solar en las manos y también aquí en los brazos un poquito y así es como protejo mis manos para que no se me manchen por el sol, recuerden que pues al igual que el resto del cuerpo también las manos se pueden quemar, se pueden manchar, así que además de crema hidratante pues también recuerda aplicar tu factor de protección solar. La siguiente cosa no la hago a diario, la haré una vez por semana o cuando veo que la piel de mis manos está demasiado áspera o como que se está descarapelando por la resequedad y es la exfoliación. Actualmente estoy usando este exfoliante de la marca L'Occitane, es un exfoliante corporal, se llama Delicious Paste y es un tipo como de pasta como su nombre lo indica y contiene pequeños trocitos micro pedacitos de cáscara de almendras que son las que exfolian, también contiene aceite y manteca de almendras y también pedacitos como mini cristales de azúcar que ayudan a exfoliar súper bonito la piel y además de que te deja la piel suavecita al lavar el producto, te deja como una capita como si tú hubieras puesto un poquito de aceite de almendras en las manos, te deja un efecto súper hidratante, se ven las manos hasta no sé como lisitas, hidratadas, se ven súper bonitas, para el cuerpo es ideal pero yo también lo uso para las manos y funciona perfecto. Como les digo no lo hago a diario pero cuando veo que mis manos lo necesitan, me encanta hacerlo. Huele divino mis amores, almendras que está para morirse y como les digo ayuda muchísimo cuando mis manos están demasiado ásperas o resecas. Y otro tip que les puedo dar, esto trato de hacerlo a diario pero a veces se me olvida, pero bueno cada noche cuando se acuerden les recomiendo que lo hagan después de lavarse sus manos ya que estén seguros que no se van a tener que lavar las manos después para que les quede el tratamiento toda la noche. Después de que se lavan las manos quitan un poquito el exceso de agua pero que todavía les queden un poquito húmedas y se ponen de dos a tres gotitas de su serum con ácido hialurónico. Puede ser el de L'Oreal, puede ser el de The Ordinary o puede ser el de Makeup Revolution, vaya el que tengan a la mano mis amores dos, tres gotitas, lo reparten muy bien, masajean sus manitas. El hecho de que tengan las manos húmedas va a ayudar a que penetre mucho más el ácido hialurónico y este es un tipo de tratamiento que al igual que como lo usamos en la cara nos va a ayudar a dejar además de un efecto hidratante las manos suavecitas ese efecto de piel más rellenita como más más elástica más lisa y funciona de maravilla. Después de que me aplico el serum con ácido hialurónico me gusta aplicarme mi crema hidratante que como les mencioné antes estoy usando esta de Palmers o también uso la de L'Occitane que contiene manteca de karité. Depende la que tenga a la mano pero una crema que sea un poquito más hidratante y me la pongo como para sellar ese tratamiento ese serum de ácido hialurónico y me funciona de maravilla mis amores van a ver que al día siguiente van a ver sus manos súper glowy más lisitas y muy hidratadas. Y otro producto que empecé a incluir en mi rutina para cuidado de las manos desde hace como tres meses que fue que la descubrí y de hecho ya salió en vídeo de favoritos es esta mascarilla para manos de la marca Aveeno es la Repairing Zika contiene probióticos de avena manteca de karité y es un tratamiento intensivo reparador de 10 minutos vienen incluidos dos guantecitos como tipo guantes de plástico pero por dentro tienen una capa de tela que viene infusionada con todos estos ingredientes es como tipo un serum y es lo equivalente a las mascarillas de tela que nos ponemos en el rostro pero para las manos y como pues es en forma de guante digamos que se mantiene ahí por varios minutos yo incluso me la llego a dejar hasta media hora son guantecitos que se fijan se cierran entonces lo que es el serum o el producto no se chorrea y te dejan las manos mis amores súper hidratadas lisitas como si hubieras hecho una exfoliación con un hidratante intensivo muy reparadas y se les recomiendo muchísimo no tienen que hacerlo a diario ni cada semana yo la hago una vez por semana la puedo hacer incluso una vez cada dos semanas como también sigo todos los demás productos de mi rutina a lo mejor hay semanas en la que no es tan necesaria pero para el invierno para cuando las tengo muy muy resecas se les recomiendo un montón como les digo notas la diferencia es como un boost de hidratación de reparación para tus manos y es muy agradable usarlas así que estas también se las recomiendo y ya para terminar mis amores respecto a los productos que uso para mis uñas no quiero entrar a detalle mencionando todos los productos que uso para mi manicura porque creo que eso ya sería tema de otro vídeo pero les digo pues de manera muy rapidita me han preguntado mucho si uso uñas acrílicas o si me pongo uñas en gel uñas postizas eso no me gusta hacerlo porque se me con mi lamparita y mis esmaltes semi permanentes o gelish también les llaman y eso es lo que sí hago de vez en cuando no me gusta emocionarme y hacerme esmalte en gel tras esmalte en gel porque siento que aunque sea muy cuidadosa para retirar el esmalte mis uñas se me debilitan se me resecan entonces uso por ejemplo dos semanas los esmaltes semi permanentes y después descanso como ahorita con un esmalte normalito este que traigo ahorita que por cierto si les interesa el color se los dejo en la cajita de descripción con los demás productos que usé para mi maquillaje es de la marca annie y me encanta es como duocromático voy variando mis amores también me gustan los esmaltes de es y los esmaltes de opi también algunos de catriz ya les digo que es un tema súper profundo y largo pero lo que sí les digo es que siempre me gusta intercalar y dejar descansar mis uñas si de repente se me antoja usar esmalte semi permanente también para hidratar mi cutícula y de paso también como tratamiento para mis uñas me gusta usar algún aceitito hidratante aquí les tengo dos no tienen que usar estos ahorita les digo cuáles pueden usar pero este me gusta mucho es de la marca es y es el aceitito con albaricoque huele delicioso y es muy hidratante pero sin ser muy grasoso y viene con aplicador como en formato tipo esmalte para uñas es muy práctico cuando pues te haces la manicura y otro que también descubrí hace poco es de la marca catriz de su línea de productos naturales este se llama natural nail oil tiene aceite de almendras aceite de macadamia y aceite de coco este viene en formato goterito y me encanta también como hidrata las cutículas las uñas incluso un poquito también las manos y me gustan mucho pero si no encuentran ninguno de estos dos a la mano también pueden usar con ayuda de un goterito de un aplicador aceite de rosa mosqueta es buenísimo para la piel para las cutículas hidrata súper bien o aceite de almendras dulces se los recomiendo muchísimo por las noches o cuando se haga su manicura van a ver que les van a salir menos pellejitos menos como cueritos a los lados de la cutícula y sus cutículas van a estar mucho más suaves nada resecas y también mis amores otro producto que me gusta usar ya lo conozco desde hace años y se los recomiendo si tienen uñas débiles quebradizas que se les hacen como en capas si usaron a lo mejor muchas veces uñas artificiales uñas postizas y se les maltrataron mucho las uñas este tratamiento de OPI se llama nail envy y es un fortalecedor para las uñas ya se me está acabando y este es un producto que te lo aplicas como un base coat como una capa base y te ayuda a alisar la textura de la uña ven que hay veces que las uñas tienen como rayitas sobre todo si están muy resecas como que tienen textura y luego cuando te pones el esmalte se ven esas rayas medias feas te ayuda a digamos emparejar alisar la textura de las uñas y de paso también te ayuda a reforzarlas y yo noté que cuando lo usaba como base coat para mis esmaltes de color me duraban más tiempo los esmaltes de color y además las uñas no se me rompen tan fácil de hecho me ayuda a recuperarlas a que me crezcan más gruesas más fuertes y se los recomiendo mis amores ya tengo como híjole no quiero exagerar pero como nueve años ocho años que lo uso y lo he vuelto a comprar porque me encanta tengo otras variantes por ahí si quieren que les haga un vídeo con productos con esmaltes que ayudan a mejorar la condición de las uñas a reforzarlas déjenmelo en los comentarios pero bueno este es uno que les súper recomiendo y mis amores pues hemos llegado al final de este vídeo espero que estos tips les hayan sido de mucha mucha utilidad en los comentarios cuéntenme cómo ustedes cuidan sus manos cuáles son sus productos favoritos y también déjenme sus sugerencias para más vídeos que quieran ver de este tipo cuidado de las manos y manicura en el canal si este vídeo les gustó mis amores no olviden dejarme sus deditos arriba compartir este vídeo en sus redes sociales y no se vayan sin suscribirse y activar las notificaciones y nos vemos muy muy pronto aquí mismo con un nuevo vídeo